Este fin de semana volverá a rodar la pelota a nivel provincial, porque en Apóstoles y El Dorado se disputarán los encuentros de ida de las semifinales de la Supercopa Misiones 2016. Certamen que reúne a los cuatro equipos que ganaron los últimos provinciales de la desaparecida Unión Misionera de Fútbol. Este torneo es organizado por la flamante Federación Misionera de esta disciplina. En el Estadio General Manuel Belgrano de Apóstoles, Deportivo Rosamonte recibirá a Sportivo El Dorado desde las 15.30 del domingo con el arbitraje de jueces de la Liga Regional Overeña. El conjunto yerbatero quiere recuperar el protagonismo a nivel provincial que supo tener hace un par de años atrás, mientras que Sportivo quiere ratificar el buen momento en la Liga El Doradez. En ese mismo día y horario, pero en El Dorado, Bicom será local ante Atlético Overa en cancha de Sportivo. Este partido será dirigido por árbitros de la Liga de Puerto Rico. Estos dos equipos vuelven a cruzarse en una semifinal, ya que en el provincial de Lumifu 2015, el decano sacó al rutero luego de una reñida serie. Atlético Overa se quedó con ese torneo y es por eso que es el actual monarca que tiene el fútbol misionero. Las revanchas de estos partidos se jugarán unas semanas después invirtiendo las localías. Los fanáticos del fútbol en distintos puntos de la provincia ya comienzan a palpitar los partidos y la ilusión de levantar la copa dependerá de lo que pase a partir de ahora.